Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos al primer vistazo al nuevo DLC de Garden Warfare 2 Todavía no tenemos el contenido al 100% disponible, pero si que nos han añadido algunas cositas que os quiero enseñar Para que veáis que es lo que han añadido y que es lo que vamos a poder tener Seguramente si no hoy o mañana, como muy tarde este jueves, podremos acceder a todo el nuevo contenido Ha metido un DLC en el que vamos a tener un nuevo sobre de pegatinas que todavía como veis no está disponible El cual va a contener nuevas personalizaciones del DLC, probablemente nuevos consumibles del DLC Y 4 nuevos personajes, vamos a tener una nueva mazorca, una nueva rosa, un nuevo pirata y un nuevo zombidito también Podemos echar un vistazo más o menos a su apariencia, aquí en el álbum de pegatinas podemos ver la nueva rosa Tiene pinta de que va a ser una rosa muy oscura, cada personaje tiene 5 piezas que desbloquear en el nuevo sobre que pondrán Pues supongo que si no hoy, mañana o pasado, como muy tarde Esta es Necrouse, no sé como será su nombre en castellano Luego también tenemos al comandante mazorca, este personaje se hizo un teaser hace poco En el que se enseñaba como una banda con un montón de insignias como militares o algo así Y probablemente se referían a este nuevo personaje, como veis lleva un parche La verdad es que tiene pinta de estar bastante chulo en lo que al menos se refiere a estética Este personaje tiene únicamente dos pegatinas y como veis aquí pone que es un personaje legendario Así que, aunque sus siglas siguen siendo FDP, no sé exactamente si se conseguirá también los sobres del DLC o no Pero esta mazorca va a ser una mazorca legendaria No me he fijado si la rosa ponía legendario, diría que no, no La rosa va a ser súper rara, vale Pues vamos a continuar ahora con el nuevo pirata Va a tener 5 piezas, también va a ser súper raro Y parece que va a ser un nuevo pirata que es tóxico Así que aquí vemos su pajarito, tiene otro pajarito en la cabeza Este ya lo vimos en sí, su apariencia ya se vio Así que con él no hay mucho misterio Y luego tenemos también a un zombidito Que va a ser también zombidito legendario con dos pegatinas Que parece que va a ser un zombidito pirata Lo mismo, sus siglas también son FDP Así que supongo que serán legendarias que solamente salgan en el nuevo sobre Esto lo digo sin saberlo, vale Porque todavía no ha salido el sobre, no han explicado nada Pero probablemente sean pegatinas legendarias que solo salgan en ese sobre Y pues que habrá una probabilidad de que salgan o que no Luego, en cuanto a consumibles Han añadido consumibles, perdón Que se van a poder comprar en Rooks No sé si los dos se comprarán en Rooks Creo que el Choi Monge sí Pero esto es un Bong Choi, digamos, mejorado Tiene más salud y hace más daño Y luego también tenemos una seta perfumada Que pone esta seta de aroma cautivador Está totalmente preparada para la acción No sé si será una skin de la petaseta O si será una seta totalmente nueva Pues que genere a su alrededor quizás una explosión de perfume Que haga daño o que ciegue o no lo sé Hasta que no la tenga no la podré probar Luego en el lado de los zombies También tenemos nuevos robots Tenemos el bot ametralladora dorado Que esto sí que es una skin Del bot ametralladora normal Y luego tenemos el DA enlace Que pone que es legendario Seguramente esto también sea de Rooks Y pone mejor, más rápido, más fuerte DA enlace es el alma de la fiesta No sé si es que hará un ataque aéreo más rápido Que el bot enlace normal Si hará más daño La verdad es que no lo sé muy bien Pero bueno Eso es todo lo que hemos podido ver En cuanto a nuevo contenido Deciros también que vamos a tener un nuevo mapa Vale, importante Vamos a tener un nuevo mapa Todavía no sabemos si va a ser de operaciones O modos como derrota por equipos O si va a ser un mapa de absorción de territorios Pero sea para el modo que sea Vamos a tener un nuevo mapa también En esta actualización Cosa de la que me alegro muchísimo Y luego en otro orden de cosas Han habido pues arreglos de bugs De los cuales no tengo todavía notas del parche Pero sí que tenéis las notas del parche De equilibrio de personajes que han hecho La cual os voy a dejar en la descripción del vídeo Para que podáis leer tranquilamente vosotros en casa Pero deciros que los grandes beneficiados Para bien, vale, beneficiados Son el lanzaguisante comando Y el general supremo Porque bueno, al guisante comando Le han reducido el tamaño de su retícula un 40% Le han reducido el retroceso un 30% Le han subido la velocidad del proyectil El daño sigue siendo el mismo Pero con todo eso Ese personaje va a estar muy fuerte Yo lo veo que va a estar muy fuerte Han nerfeado también a la mazorca barbacoa Al general supremo lo que le han hecho es Reducir un 40% la velocidad con la que su retícula se abre De forma que ahora va a ser un poco mejor a larga distancia Y va a seguir siendo igual de bueno a corta distancia Incluso puede que mejor Y quizás los más afectados de este parche Sean la plantorcha y la cabra Han nerfeado a la plantorcha su daño del arma No su daño, pero sí su precisión a larga distancia El daño no lo recuerdo Pero le han nerfeado la precisión a larga distancia Digamos que ahora para utilizarla vas a tener que estar más cerca Porque cuando utilizas la locura abrasadora También pierdes precisión Eso sí, a la locura abrasadora en compensación han subido un poquito el daño Y... Bueno, a la plantorcha la han tocado bastante Creo que ha salido bastante perjudicada Y a la cabra le han bajado también el daño De cerca y de lejos un poquito Y también el daño del megaláser alucinante Que es la habilidad del rayo Así que bueno, quizás son las que peor han salido En otro orden de cambios Pues a los pomelos no les han hecho nada A las rosas tampoco A las mazorcas han nerfeado a la mazorca barbacoa un poquito Y han reducido el área de efecto de la tromba de mantequilla A los lanzaguisantes han tocado al guisante comando para bien Y han bufado también al electroguisante Le han subido el daño de las áreas de explosión de su tiro Han nerfeado a la carnívora blindada Le han bajado la vida base de 225 a 215 Y le han reducido la cadencia de sus mordiscos Así que ha salido también un poco perjudicada A los girasoles les han cambiado la habilidad de la flor oscura Bueno, han cambiado Le han subido la precisión a la flor oscura Y a los cactus les han reducido 10 segundos el cooldown De las minas de pita de patata Las minas pequeñitas De 30 segundos a 20 Y la plantorcha lo que os comento Luego a los zombies A los zombiditos le han nerfeado el mech al dragoncito Y ahora todos los zombiditos van a poder salir antes del titán Cosa que bueno, creo que puede estar bastante bien A los superhéroes creo que no los han tocado Han bufado al capitán cañón también un poquito Los soldados ya os digo El general supremo se ha visto bastante beneficiado en este parche A los ingenieros no los han tocado Científicos tampoco Y a los all star les han tocado los escudos Ahora el escudo normal va a tener En vez de 150 va a tener 200 de vida Y el escudo de cebo va a tener 75 en lugar de 50 Pero en lugar de poder poner 4 escudos en total Vas a poder poner 3 Y la cabra pues lo que os he dicho Le han bajado el daño del básico y del láser De todas formas si queréis leer más en profundidad Las notas del parche, lo dicho Os lo dejo todo en la descripción del vídeo En la descripción también tenéis mi twitter Porque ahí suelo poner cosas de Garden Warfare Con bastante frecuencia Todo lo que me entero Y que no es como para hacer un vídeo Porque duraría un minuto o dos Pues lo suelo poner en twitter Así que os recomiendo seguirme O si no tenéis twitter Pues al menos entrar de vez en cuando Por si queréis estar al día de las novedades De Garden Warfare 2 Así que nada chicos En cuanto pongan el nuevo pack disponible Haré un pack opening Voy a seguir ahorrando monedas Todo lo que pueda ¿Vale? Para poder abrir el máximo número de sobres posible Y desbloquear pues al menos Dos de los personajes Ya que los otros dos son legendarios Y quizás pues me cueste más El zombidito Y la mazorca son personajes legendarios Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya sido útil Este pequeño vistazo A las novedades del nuevo DLC Recordaros Lo más importante Cuatro nuevos map Cuatro nuevos personajes Perdón Un nuevo mapa Equilibrio de personajes Y arreglo de bugs Pero bueno Yo por mi parte me despido ya Un saludo Y hasta la próxima